Un espacio donde jugar y compartir tendrán muy pronto los pequeños quienes viven por el sector de las gravilias en Pérez Celedón. Esto porque por medio de su trabajo comunal para concluir con su carrera de ingeniería industrial, Brenda Cordero buscó ayuda de la Asociación de Árbitros de Fútbol de Pérez Celedón y la zona sur a su APES. Entonces estoy haciendo un trabajo, el TCU, el cual es un requisito para la grabación y me gustó tratar de dejarlo a la comunidad aquí donde estamos todos para ayudar a desarrollar un poco más. Entonces me di cuenta de la Asociación de ASOPES que realiza ayudas y ellos muy gentilmente vinieron aquí a ayudar, a colaborar, a instalar las estructuras para el parquecito que es lo que se quiere hacer en este proyecto, un parquecito, una zona infantil para los niños para que tengan una zona de recreación. Los árbitros aportaron su trabajo, limpiaron la zona y además colocaron algunos huecos. La intención es sembrar unas plantas también. Y para que se aproveche el espacio, entonces yo los contacté y ellos muy gentilmente vinieron a ayudarme y gracias a Dios ya todo salió muy bien. ¿Todavía falta el parquecito? La idea sería pintar las llantas y con la colaboración de Viveros La Bonita, el cual nos hizo un patrocinio, van a colocar algunas plantas ornamentales y alguna decoración así para que se vea un poco más llamativo. En la asociación afirman que ellos aparte de arbitrar dan un aporte social en proyectos como este. Esto es una labor para una muchacha que se llama Brenda, la cual tiene un proyecto que presentar a la universidad y nos pidió a nosotros que por favor vinieramos a colaborarle aquí en la comunidad. Y ya como es sabido de parte de todo el cantón, pues nuestra asociación se dedica a esto, ¿verdad? Además del arbitraje, pues también nos gusta lo que es la colaboración en general con las comunidades que es a las que nosotros nos debemos realmente, porque los comités de deportes y los comités de deportes y las comunidades en general son a las que nosotros nos debemos, entonces pues nosotros también retribuimos eso de alguna manera. Esta asociación de árbitros tiene ya 25 años de estar en el cantón. Bueno, esta asociación de estar como asociación en sí tiene 25 años, tiene más de 25 años, se formó en 1995, tiene 26 años de que se formó sin más no recuerdo, pero en sí la agrupación, la agrupación tiene más de 30 años de estar en el cantón. A su APS está conformada por 47 árbitros de Pérez de León y 16 de Zambito de Cotouros.